bendito sea dios saludos para todos saludos para todos los hermanos de jesucristo hoy vamos a hacer una preparación vamos a cocinar con unas 40 50 alias de tritip ahumada costillitas ahumadas y sanchas ahumadas y aquí les vamos a ir paso a paso les vamos a explicar cómo estamos preparándolo no somos profesionales lo hacemos todo con solo con amor a chavosito suscribirte al canal y por el like también vende al canal de yucateyes soldados de jesucristo ahí pasamos todo lo del ministerio de jesucristo que no olvides suscribirte manda tu comentario ok pues aquí les dejamos esto vámonos también vamos a cocinar rotis chavosito lo va a hacer en la parrilla para todos los rotis es el pan árabe pan sirio está riquísimo sencillo la mantequilla un poquito a darle a la parrilla bien cociditos riquísimos así es el menú es es tritip ahumado costillas salchichas tritip y ensaladas gracias a dios ya fuimos a la tienda compramos 45 a 50 libras de tritip la vamos a ahumar dos días compramos 15 libras o más solamente 3 paquetitos y compramos salchichas y cosas y también este ahumadas para los niños las vamos a echar mojito y luego vamos a mostrarles vamos a ir por el rote y luego se los mostramos aquí tenemos el tritip ahorita lo que vamos a hacer simplemente vamos a sacarle el paquete y vamos a ponerlos aquí y los vamos a lavar y luego los vamos a preparar como pueden ver ya me gusta a mí me gusta con poquita grasita y le voy a quitar un poco a las que tenga demasiado pero ahí está más o menos fácil aquí están unas bien enteritas esta es la carne tritip a mí me gusta ahumada la vamos a ahumar más o menos unas 8 horas y pues ahorita vamos a pelar todas no pelar sacarlas del paquete y lavarlas ok nos vamos a seguir no hay canto corridos y nadie me detiene son para mi cristo mi señor el rey de reyes y aunque me critiquen a los pies de cristo vienen bastantes perdidos que allá afuera nada tienen corridos de mafia arma drogas y mujeres mantenían mi vida ahora cristo me sostiene borro mis pecados y medio de muchos bienes gracias jesucristo como yo no he de quererme y ahora vamos a lavar la carne se está secando lo que tenemos aquí es aceite aceite con ajos que ponemos a conservar vamos a voy a aplicar con estos ajos y aquí tenemos el aceite que estoy pasando de lo que tiene el aroma y el sabor del ajo y esto lo que vamos a hacer le vamos a secar la carne y arriba el sabor ok y por el siguiente pasare mi vida me hagan se que va mal cielo y aunque me critiquen jesucristo es a quien temo solo puede librar mi alma de y sepa el infierno le vamos a secar la carne ahora vamos a solamente secarlo un poquito voy a secar de dos a la vez porque la voy a poner a marenar en esta bolsa y se van a caer hasta mañana y se van a caer hasta mañana y se van a caer hasta mañana y se van a caer a la vez aquí tengo el ajo grande ya hay un picadito y lo que hago este es simple todo lo hacemos simple, simple, simple un poquito de esto voy a usar un poco mis manos porque la verdad no trago guantes le echamos un poquito abajo un poco este muechito acá estaban tan sabrosos la grasa un poquito del ajo sacamos esto también le echamos un poquito así por encima el marinado para que sea riquísimo la tabla está un poco chiquita pero no le hace ya estamos listos aquí voy a usar un asesorador este es un Cajun al estilo Luisiana con especies me encanta, a mi me encanta mucho el otro que voy a usar es el Moncheron para la carne y este es asesorador aquí es para que tiene especies está riquísimo y aquí es como lo voy a echar aquí solamente que lo hacemos con tranquilidad con amor con besito con poder nunca temas en echarle échale porque se mira el humo se va a ahumar todo esto necesita estar bien cargadito bien sazonado bien sazonado bien sazonado bien sazonado bien sazonado como pueden ver y este simplemente dejala reposar para que se quede agarrando sabor hasta mañana temprano les voy a echar estas bolsas para atrás las voy a poner en la nevera y pues nos vemos mañana hasta mañana temprano y que en jesucristo es a quien temo solo en la nevera y que en jesucristo es a quien temo y que en jesucristo es a quien temo un minuto no de 17 segundos empezamos cantamos lo que dice aún que me critiquen saludu' a nuestro hermano ricardo esto dice oh 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 Hace como unas 5 horas Hace como unas 5 horas Canta en los corridos de Jesús el Nazareno Pasaré mi vida, mi alma se que va pa'l cielo Y aunque me critiquen, Jesucristo es a quien temo Solo puede librar mi alma, déjse pa'l infierno Críticas, discanto, dicen que no son de Dios Yo se los compruebo que el Señor es el ador Jovenes aditos y mafis Preparados para hacer los rotis, chamo Muestranos Estos son los rotis que vamos a hacer Muy bien, ahí en la parrilla Bendito sea Dios, pero ya estamos aquí en el evento Ahorita les vamos a mostrar la carne Chamoysito ya empezó a hacer los rotis Bendito sea Dios Try tip a rotis, costillas y de todo Compadre, Dios los bendiga Saludos Ahorita vamos a probar la carne Hey, ¿cómo estás hijo? ¿Listo, bro, la carne? Sí, listo, ya tengo hambre ¿Quieres hacerlos para alguien? Saludos Saludos para todos Aquí estamos abriendo la carne Voy a mostrarla, compadre Miren aquí, nacimos con mucho amor para mis sobrinos No les regalo dinero, más lo que puedo les regalamos El nombre del Señor, fíjense, mira Mire, compadre, para que la miren, mira Méstrale Entonces, mira Miren hermanos Como soy el chef, la voy para primero En nombre de Dios Perfecto A ver, el de la fiesta Yes, y pruébalo Ay, mija Pruébalo Es la dueña Escríbanse al canal De Yucatea, en el nombre de Jesucristo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Grabo la 10 en la comadre ¿Va a traer la comadre en la cámara? ¿Qué tal? Mami Ya estamos listos Pues hey, lo hicimos con mucho amor Suscribirse al canal Frankie G, ACJ Al de Yucatea Y hermanos, pues lo hacemos con mucho amor En los comentarios Recomienden ¿Qué quieren que cocine? Cocinos de comida griega Básico Mexicana De todo ¿Ok? Sí, me salgo con amor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chamoy ¿Qué es eso, Chamoy? Robis Para el mexicano Que diga, no, no Pan árabe Pan árabe Sí Que me critiquen Salud a nuestro hermano Ricardo Esto dice Mis hermanos, Dios me los bendiga Les quiero prestar a mi hermano Con el crecimos Se llama Jay Lucas Muy buenas tardes a todos Aquí estamos con Breaking G Es DJ Bien 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 Un saludo para él Sí J Lucas Un saludo para Breaking G Hey, nomás lo quería presentar Él sabe hablar, nomás que ahorita va llegando Va llegando Camera shy Y pronto vieron los ojos de Jesucristo Porque hay una silla que lo está esperando Y ya esperé 10 años de que lo voy a presionar aquí adelante Y ahora vamos a probar la La carne que preparó a mi primo Franky G De mi de mi enrique tira Mira eso, hermano De 1 al 10, ¿qué das? No, bro, le dejan la prueba ahorita hasta el 10 al 10 Me imagino que va a ser como un 12 Les quiero recomendar la carne aquí de Franks De que no me respecta Franks Barbecue Solo puede librar mi alma de ese pal infierno Critican mis cantos, dicen que no son de Dios Yo se los compruebo que el Señor es el dador Jóvenes, alitos y mafiosos busco yo Los de allá en la iglesia ya tienen predicador Gracias a Dios Ya estamos en casa Fuimos, llevamos la comida Era para algunos sobrinos míos Este, felicidades Jesse Felicidades Kike Y Elizabeth Jesse, gracias por invitarnos Gracias por este La pasamos bien Disfrutamos, comimos A todos les gustó la comida Suscríbanse al canal y ponenle like Y pues nos despidemos Recuerden También suscríbanse al canal de mi esposa Ayucateyes, soldados de Jesucristo Bueno, que Dios me los bendiga Hoy, mañana y siempre Y recuerden Siempre sean felices Amén Amén ¡Gracias!